Uno de los estudios más importantes para la estrategia de imagen personal es descubrir tu colorimetría. ¿A qué me refiero con esto? Es saber cuáles son los colores que te favorecen según tus características físicas. Y de acuerdo a esto, saber qué colores puedes usar si tu temperatura es fría o cálida. ¿Qué es esto de fría o cálida? ¡Yes! Así como las estaciones del clima y primavera, verano, otoño, invierno, lo mismo para nosotros las personas. De acuerdo a nuestras características físicas, hay ciertas paletas de colores que se nos ven mejor. Pero vamos más allá. Más allá de saber si eres fría o cálida y qué colores te favorecen, hay algo que tú debes conocer y es la psicología del color. Porque acorde a esto, también tú puedes hacer la elección de prendas para que tú puedas crear looks estratégicos para los negocios. Ya sea para vender, para una negociación, para a lo mejor un evento social. ¿Tú sabías esto? Escríbeme en los comentarios qué opinas y sígueme para más información relacionada con tu imagen y marca personal. Yo soy Jessica Moss, tu estratega de imagen y marca personal. Brilla sin miedo para ganar más dinero.